HCH Internacionales En un escenario dramático y repetible fueron recibidos hoy en Chapeco, Brasil, los restos de los futbolistas fallecidos en el accidente aéreo en Medellín, Colombia, la noche de lunes. El presidente, Michael Temer, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, estaban presentes esta mañana, mientras los péretros de los jugadores, directivos y periodistas eran ingresados al estadio bajo una fuerte lluvia. En el transcurso, serán entregados a sus familiares para las honras fúnebres finales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China transmitió una moderada protesta al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. El desaire se produjo porque Trump atendió una llamada de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien vía teléfono lo felicitó por su victoria. En tales circunstancias, estos intercambios se realizan por la vía diplomática, desde que en 1979, Washington cortó relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociendo a una sola China, la continental, aunque mantiene amistosos lazos con Taiwán. HCH Internacionales